Bueno, hemos contado que más de 20 horas se extendió la sesión en la Cámara de Diputados que finalmente aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Peñera. Queremos seguir revisando reacciones de este livello. Vamos a tomar contacto a esta hora con el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre. ¿Cómo estás, senador? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por el contacto. Gracias por conversar con nosotros. A ver, senadores, ya lo hemos aclarado, pero lo reiteramos de nuevo. Los senadores tienen ciertas limitaciones para referirse al fondo del asunto de la acusación constitucional, pero de todas maneras queremos conocer su impresión respecto al desarrollo de esta sesión. Esta acusación constitucional no ha sido tradicional, digamos, no convencional, por la forma en la que se extendió la intervención del diputado Naranjo. Hay una serie de circunstancias respecto a cómo se desarrolló este livello, senador. Sí, la verdad es que yo tengo limitaciones para referirme al fondo, porque nos va a tocar votar probablemente la próxima semana la acusación constitucional en el Senado. Y el Senado actuó como jurado político. Entonces, no me puedo referir mucho. Pero efectivamente estamos en una jornada histórica de carácter política, donde hubo una voluntad política de unidad de la oposición mayoritaria para aprobar la acusación constitucional en la Cámara de Diputados. Y yo creo que la derecha cometió un error también táctico en cuanto a no permitir el voto telemático. Y eso generó una jornada maratónica donde estuvo toda la gente y la audiencia pendiente de los argumentos, de la larga argumentación del diputado Naranjo, que fue muy solidario también con el diputado Giorgio Jackson. Pero eso se pudo haber evitado, se pudo haber hecho una jornada mucho más corta. Y la derecha finalmente lo impidió. Entonces, yo creo que eso también tiene que ser un aprendizaje. Porque estamos, claro, en un momento electoral importante, a dos semanas de la elección presidencial muy importante. Y yo creo que la ciudadanía se da cuenta de las fuerzas de cambio, quienes quieren cambio en este poder y quienes quieren canalizar los cambios por la vía institucional, política. Y quienes quieren frenarlo, retrocederlo o rechazar en el fondo esos cambios que yo creo mayoritariamente se están expresando a nivel social y político. Sí, hay cosas respecto a la forma que generaron ruido, no solamente las 15 horas de exposición del diputado Naranjo, sino también, por ejemplo, cuando llega durante la noche el diputado Zabac, tratando de evadir a las autoridades sanitarias. ¿Eso también son señales erráticas, cree usted, o que finalmente le van echando un poquito o generando un poquito de ruido también en lo que fue la forma de esta votación? Sí, no estoy muy al tanto de ese asunto. Yo creo que en general los parlamentarios tenemos que ser muy respetuosos de las normas sanitarias, los protocolos sanitarios. Estamos en pandemia y desconozco si el diputado Zabac incumplió o no algún protocolo sanitario. Eso lo tendrá que ver la autoridad sanitaria o el mismo tendrá que responder por sus acciones, digamos. Son todos adultos. Pero yo creo que más allá de eso son cuestiones periféricas, son cuestiones secundarias a la jornada histórica, política, que se vivió ayer en la noche y hasta la madrugada, hasta hoy día en la mañana, digamos. Senador La Torre, sobre los plazos, usted decía que la próxima semana deberían resolver este tema. ¿Esto queda, de todas maneras, entonces, zanjado antes de la elección? Sí, el Senado tiene una imposición de plazos de seis días máximo para dar cuenta de la acusación constitucional una vez que se dé cuenta acá en la sala. Nosotros hoy día tenemos sesión todo el día, ahora en la mañana por cuarto retiro, en la tarde tenemos que pronunciarnos sobre la prórroga de la militarización en el Gualmapu, y luego tenemos mañana presupuesto. Entonces, ya está fijada la tabla para la semana, tenemos sesión de presupuesto mañana hasta total despacho, después tiene que ir a tercer trámite en la Cámara, se tiene que eventualmente formar una mixta, y presupuesto habría que despacharlo de aquí al viernes. Entonces, lo que conversamos ayer en comité es que esto se tendría que ver con lo de la acusación constitucional lunes o martes de la próxima semana. Todavía no está fijada la fecha, pero debería ser la próxima semana. Pero se cuentan seis días desde que se informa en la sala. Exactamente. Y ese informe, no sé si se dará cuenta hoy día o mañana, digamos, pero en alguna de las sesiones próximamente. Yo creo que es importante explicarle a la ciudadanía que en el Senado, para aprobarse la acusación constitucional contra Piñera, se requieren 29 votos. La oposición somos 24, por lo tanto, se requieren 5 votos de derecha para aprobar la acusación constitucional a Piñera. Yo creo que ese es un dato importante que la ciudadanía tiene que tomar conciencia. Exacto. Y decían que este dos tercios, que es lo que se necesita en la Cámara Alta, es difícil conseguir por lo mismo que usted señalaba. No estarían los votos suficientes para la votación final y por eso, entre las críticas que había, todo lo que pasaba en la Cámara de Diputados para que se cayeran, decía alguno, en la Cámara Alta. Exactamente. En la Cámara de Diputados se logró la unidad de la oposición desde la DC hasta el Frente Amplio, con algunas abstenciones, pero ahí tenía los votos necesarios para aprobarse, que eran 78 votos. En cambio, en el Senado se requieren 29 votos. Ahora, es histórico que en un periodo de gobierno se le acuse dos veces al Presidente de la República y que pase al Senado, porque la vez anterior, recordemos, en el contexto del estallido social, por las graves violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades políticas de Piñera, no pasó la Cámara de Diputados. Ahora pasó al Senado. Y ahora el Senado tiene que actuar como jurado político. Y acá, recordemos, el tema de fondo tiene que ver con el caso Dominga. Eso es lo que yo creo que la ciudadanía tiene que también tomar conciencia de qué es lo que está en juego respecto de la actuación del Presidente Piñera en su primer gobierno, pero que tiene repercusiones hasta el día de hoy. ¿Pero usted no cree que van a conseguir la aprobación en el Senado? Le pregunto por los votos que faltarían del oficialismo en este caso. No, yo no sabría el resultado en una de esas sectores de derecha que encuentran que esto es muy grave y que, más allá de las defensas corporativas del sector político, puede que tomen una decisión distinta. Y cada senador toma una decisión en conciencia y actúa como un jurado político. Entonces, yo no sabría decir cuál va a ser el resultado. Solo estoy adelantando que se requieren 29 votos para ser aprobados y toda la oposición somos 24 y se requerirían, si es que toda la oposición votamos positivamente, se requerirían 5 votos de derecha. Sí. Senador La Torre, bueno, hablemos de otro tema de lo que va a ocurrir hoy día también con la discusión sobre un cuarto retiro desde los fondos previsionales. ¿Usted está a favor de esta iniciativa? Pero me gustaría saber si es que está a favor con el proyecto tal como está o si está abierto también a hacerle cambios y cuáles podrían ser esos. Sí, yo voy a votar a favor hoy día de la idea general de legislar del cuarto retiro. Esperemos que se obtengan los votos. Se requieren 25 votos porque el senador Girardi anda de viaje y eso baja el quórum a 25 votos. Por lo tanto, igual se requieren todos los votos de la oposición más algunos de derecha. Espero que se obtenga ese quórum y siga avanzando el trámite para la discusión en particular. Respecto a los cambios, yo he dicho, estoy disponible, tal cual fue la decisión política que tomamos como aprudo dignidad con Gabriel Boric en la Cámara de Diputados, en que dijimos, vamos a votar a favor del cuarto retiro y al mismo tiempo vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para viabilizar este cuarto retiro, pero al mismo tiempo mitigar sus efectos adversos. Y ahí la Cámara de Diputados, la bancada de aprudo dignidad, presentó algunas indicaciones que fueron declaradas inadmisibles y yo esas mismas indicaciones las he puesto a disposición acá de la conversación con la oposición, con la derecha, para buscar un acuerdo. Todavía no hay nada oficial, no hay ningún acuerdo político, digamos, primero hay que conseguir los votos para que se vote, para que se apruebe hoy la idea general de legislar. Pero estoy disponible a que nos hagamos cargo de los efectos adversos que el cuarto retiro podría generar en términos de desigualdad, inflación, la presión inflacionaria, el problema de las rentas vitales. Entonces, en ese sentido, hay conversaciones, hay borradores, hay propuestas de indicaciones que andan circulando, no hay nada concreto todavía, pero yo estoy disponible, obviamente, a ese acuerdo político para mejorar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, pero que se apruebe al mismo tiempo el cuarto retiro. Y apremian los tiempos, le pregunto por si esto se verá antes de las elecciones. ¿Cree usted que hay que tomarse un tiempo necesario, sobre todo para incluir las modificaciones al proyecto? A ver, si se aprueba hoy día, vuelve a la Comisión de Constitución para la discusión en particular, se abre un periodo de indicaciones, eso lo tiene que fijar la mesa, hoy día en la sala, ¿cuándo va a ser ese tiempo? Pero recordemos que la próxima semana es semana distrital y solo sería interrumpida por la acusación constitucional contra Piñera, a menos que los comités definan otra cosa, en una de esas definen los comités y la mesa citarnos para la próxima semana votar ya en particular el cuarto retiro. Yo no tengo problema para eso. Lo importante, creo yo, es que estén los votos necesarios y suficientes para aprobarlo y al mismo tiempo, insisto, hacernos cargo de mitigar los efectos adversos de este cuarto retiro. Yo creo que lo que la gente al final está esperando es saber cuándo va a poder retirar los fondos de pensiones, más allá si se vota en el Senado una semana antes o una semana después de las elecciones. Creo que ese tema no es tan relevante. Hoy día creo que estamos dando una señal importante, yo creo que van a estar los votos, pero lo importante finalmente para la gente es cuándo y de qué manera va a poder hacer el retiro de los fondos de pensiones. Recordemos que hay un tercer trámite, es decir, la Cámara tiene que aprobar o rechazar los cambios que haga el Senado. Senador, respecto a las rentas vitalicias en particular, usted dice que es necesario tomar una serie de medidas para mitigar los efectos negativos de este retiro. ¿Qué cambios se pueden implementar en las rentas vitalicias en particular sin que se genere algún perjuicio? Porque lo que se está cuestionando ahí no tiene que ver solamente con ciertos rangos, por ejemplo, de gente que pueda acceder o el pago de impuestos, no, tiene que ver con el contrato que se firma entre dos privados que esta ley podría vulnerar. Sí, mire, yo no quisiera entrar en detalle respecto de las indicaciones porque, insisto, todavía no hay un acuerdo formal, pero, a ver, ¿cuál es la discusión de fondo acá? La CMF ha levantado una alerta que yo creo que hay que hacerse cargo, que es que las compañías de seguro podrían entrar en riesgo de insolvencia y eso podría generar un efecto de inestabilidad financiera importante. Ese es un elemento. Otro elemento que con las actuales reglas del juego las compañías de seguro pueden demandar al Estado de Chile si se aprueba el cuarto retiro con rentas vitalicias tal cual porque afecta sus expectativas de ganancias, finalmente, afecta su patrimonio, etc. Entonces, y esos litigios con el Estado de Chile en el marco de estos mecanismos internacionales de controversia entre inversionistas y Estados que están plenamente vigentes por el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Recordemos que las compañías de seguro, su gran mayoría son norteamericanas y son, además, hay una integración vertical con las FP, es decir, son dueñas también de las FP. Entonces, podrían demandar al Estado de Chile, ya hay como una advertencia, una amenaza, y esos litigios demoran su tiempo, demoran, en algunos casos, qué sé yo, un año, año y medio, dos años, dicen algunos especialistas que podrían demorar. Y, según varios especialistas, podrían ganar esa demanda y esa cuenta hay que pagarla después. Claro. Entonces, yo creo que son elementos que hay que tomar en cuenta. Y, por otro lado, uno mira para atrás y los retiros que se han aprobado, algunos han sido con rentas vitalicias y otros han sido sin rentas vitalicias. Y se podría buscar también algún acuerdo con el Ejecutivo, si es que el Ejecutivo se quiere involucrar en esta solución, de buscar alguna alternativa económica para compensar, por decirlo así, o que tengan alguna alternativa las personas que tienen rentas vitalicias de poder acceder a recursos vía créditos, bonos, etc. Ahí se están conversando distintas opciones, pero creo que hay que hacerse cargo de aquello, digamos. Bien, Senador Latorre, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tengan buen día. Bueno, muchas gracias. Que estén bien. Chao, Senador. Buen día. Gracias. Todos losutos de los resultados se fundan bien.